Corría 1981 y en medio de una década histórica para la educación superior chilena, nacimos como Universidad de La Serena. Con esperanza prometimos construir una universidad atenta a las necesidades de la región y su gente. Una universidad cuya formación y generación de nuevo conocimiento tendrían sello regional, transformándose en un actor y motor acelerador de cambios que creara valor para todos. En cuatro décadas han sido miles las conversaciones, acuerdos y alianzas con actores locales e incontables los aportes que estos proyectos han dejado en los procesos de aprendizaje en estudiantes y académicos. Con la experiencia de estos 40 años hemos logrado formalizar una manera de relacionarnos con el entorno, que asegura transparencia e impacto en los procesos de formación e investigación. A través de la participación en mesas regionales y la generación constante de redes institucionales, identificamos temas prioritarios para la región en los que la universidad cuenta con competencias para aportar. Y nos aseguramos que la relación del medio y la universidad genere valor en los ámbitos formativo, disciplinar, científico, tecnológico, productivo, económico, social o artístico-cultural. De esta manera, las relaciones universidad-entorno se cultivan desde un diálogo respetuoso y reconocedor de las capacidades mutuas. En este nuevo aniversario institucional, celebramos ser la Universidad Estatal de la Región de Coquimbo, un socio educativo que comparte conocimientos que mejoran la vida. Universidad de la Serena, 40 años.